Con el auspicio de Yoko Gawa Moto y su nuevo smartphone Moto X Style Elige el smartphone que te da más Federación de Tenis de Chile Trabajando por el futuro del tenis chileno Por más y mejor tenis para todos Y Magic Play Clínicas deportivas con magia para niños Presentan Travel Tenis Hola amigos de CBO Me encuentro en plena Playa Copacabana Para presentar el capítulo de hoy Y muy bien acompañada por la demás Vinicius acaba de ser sorteado Y el ganador está apareciendo precisamente aquí en pantalla Soy Andrea Koch y aquí comienza ¡Trabajando el tenis! En medio de este maravilloso paisaje Presentamos la leyenda de esta semana El año 1998 Ambos se enfrentaron en Roland Garros Sus destinos venían marcados Sus caminos fueron exitosos Dorados Uno de ellos subió lo más alto del podio olímpico Y fue 5 del ranking mundial El otro se transformó durante 8 semanas En el jugador número 21 De la era Open En convertirse en el número 1 del mundo Su nombre es Juan Carlos Ferrero El Mosquito Será la leyenda de esta semana En Travel Tenis Fue el tercer español en convertirse como número 1 del ATP Luego de Alex Correja y Carlos Moyá Conquistó Roland Garros el año 2003 La revancha en cuartos de final Ante el propio Fernando González Finalizó Río 2016 Y Nicolás Mazú mantiene intacto el récord De conseguir la doble medalla de oro olímpica En una cita de los anillos Una espina clavada para el vampiro Fue el máster de Madrid el año 2003 Uno de los mejores años de su carrera Un mosquito lo dejó sin levantar el título En la gran final española Juan Carlos Ferrero colgó la raqueta En octubre del año 2012 Lo hacía en casa En pleno torneo de Valencia Con los ojos empapados en lágrimas Y con el público de su tierra Ovacionándolo de pie Finalizó un periplo con 32 años Para muchos Aún con mucho tenis que ofrecer Pero Ferrero no se desvinculó del todo Más bien Todo lo contrario El extenista valenciano Es ahora director general De una prestigiosa academia Que lleva su nombre Además de dedicarse a su segunda pasión El pádel Juan Carlos Ferrero La leyenda en travel tenis Qué gran tenis Sin lugar a duda Una leyenda Pero ahora vamos con el desafío De esta semana ¿Quién será? Aquí está Hola, soy Paola Muñoz Y vengo al desafío con Andrea ¡Paolita! ¿Cómo estáis? En cancha Después de años ¿Recién llegada de Río? Bien, sí Súper bien Bienvenida Muchísimas gracias Bueno, Paola Recién aterrizada desde Río de Janeiro Se te ve feliz Radiante ¿Mejoraste desde Londres 2012? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, súper bien Ya en Chile Como te decía Después de 50 días afuera En el extranjero Te pasa un poco la cuenta No te das cuenta Valga la redundancia De que empiezan a pasar los días Pero termina disfrutando Cada momento Como lo que fue el Giro de Italia Después dos copas en España Y con la carrera en Río Fue algo espectacular Un escenario que tuvimos El paisaje envidiable Yo creo De correr por las costas De Río de Janeiro Fue algo que a todos Les va a quedar grabado en la retina Se habló mucho Y se criticó ¿Cierto? Que había Era pura subida Como que no se cuidó Tanto a los deportistas ¿Tienes alguna opinión? Sí, de todas maneras De hecho Varios países Que estaban clasificados Hicieron reclamos formales A la UCI Que es la Unión Ciclista Internacional La entidad máxima de nosotros Que el circuito Se había oficializado Dos semanas previas A la competencia Y además Era tan especialista O sea Llegaron los alemanes Un ejemplo burdo Por decirte Con gente más potente Más sprinter Y claro Ven en el terreno Y dijeron Nosotros aquí No tenemos nada que hacer Así que Efectivamente Teníamos subidas De hasta el 18% Que esa es una pendiente Bastante inclinada Eso era un poco El corcoado Tal cual De hecho Era parte De la subida El corcoado Que tú decías No sé qué hago acá ¿Cómo nos hicieron venir Y meternos hasta acá? Y más encima Que como es tan selvático Río La bajada El corcoado Con los árboles Se hacía mucha sombra Entonces vivía Con humedad No se veía bien Había humedad Entonces por el tema Las curvas Hubieron muchísimas caídas Que eso también Fue una de las complicaciones Graves dentro de la competencia Me gustaría Que explicaras Un poco En palabras Comunes y corrientes Un poco De qué se trata Porque hay personas Especialistas En sprinter Como tú Hay personas Especialistas En más escalada Y es muy Una carrera El ciclismo Es algo muy táctico ¿Verdad? Muy estratégico Sí, de todas maneras De hecho Las carreras Previas a la competencia Uno las conversa Identifica los terrenos Donde uno Sabe Que es Su potencia Su fuerte En donde puede ir a atacar Y buscar la fuga O tratar de hacer estos cortes Porque los pelotones Se van armando ¿Qué es como buscar la fuga? Buscar la fuga Es romper el pelotón O sea Yo agarro la mayor velocidad Por un costado del pelotón Y el que se pone Y el que se pone atrás mío Es el que siguió Mi estela Y ahí Si me dejan mucho espacio Después cuesta más Que me lleguen Entonces por eso Hay estrategias Que ayudan a los equipos ¿No? Por ejemplo De hecho Sí, de hecho Partí en desventaja Por ser la única chilena Clasificada Y por ejemplo Las inglesas Las de Holanda Tenían cuatro mujeres Muy fuertes Entonces claro Una que le rompa el viento A la otra Claro Van con todo al frente Y es lo que te va Precisamente Quemando las piernas Entonces Ya el desgaste Se empieza a sentir Porque precisamente Lo que busca Con esos ataques Uno Es que el pelotón Se vaya resintiendo Y ya las vayas Dejando claramente atrás Oye Yo tengo una pregunta Porque a mí Alguna vez me comentaron Que los ciclistas Tanto los hombres Como las mujeres De hecho Los hombres Se depilan especialmente Para eso Cuando se caen Los escobillan Las heridas ¿Te ha tocado Esa cuestión? Sí Es parte de Estás Expuesto siempre A ese tipo de caídas Porque El ciclista La velocidad que alcanza A 60 km por hora En los pelotones Es algo que Habitualmente Lo vas viviendo Imagínate Van todos Milimétricamente Uno al lado de otro Cualquier imperfección En la calle Es una caída segura Y el tema Es que se cae uno Y se cae en todo Se hace como Una especie de pelota Que alcanza Y las quemaduras Que se producen Efectivamente Tiene que el hombre Estar depilado Porque los vellos Te producen infección Entonces Para evitar Toda la infección De la tierra Que se te pegó Al momento de deslizar Se tienen que empezar Ahí poco menos A raspar esa herida Para que quede limpia Y se pueda cicatrizarlo Y gritar como camello Porque De alguna manera Tienes que dejar Todo limpio Para que la herida Se cicatrice muchísimo Más rápido Que después El problema Es que se seca Y cuando pedalea Se vuelve a quebrar Entonces Es todo un tema Oye Volvamos a la villa ¿Qué se siente Cuando estás En una villa olímpica? ¿Qué se siente Compartir con deportistas Cierto De todas las disciplinas Y tremendas estrellas Como Nadal Como Vol No es espectacular O sea Poder vivir Desde dentro Lo que es el alto rendimiento Ver cada detalle O sea Te puedes levantar A las 5 de la mañana Y nosotros Teníamos que salir A las 8 y media A pedalear Y ya las 5 estaban Todos corriendo Y tú decías Wow Esto es el alto rendimiento Ellos preocupados De sus entrenamientos 3-4 jornadas Ibas al gimnasio Pasaba lleno De hecho Una de las anécdotas Que nos pasaba habitualmente Era que en el comedor Llegaba Usain Bolt Se ponía a bailar Y toda la gente ahí Los mismos deportistas Ovacionándolo Porque el gallo Era un ídolo O sea Imagínate Poder transmitir Toda su energía Y alegría Al resto De los deportistas Era como bien potente Y buena onda Bolt ¿No? Sí Súper buena onda Es bien Como te digo Él llegaba Se ponía a bailar Y hacía a reír A todos en el comedor Y tú ya sabías Que había llegado él Porque se escuchaba Dele Oye Y espera Y foto ¿Tenís foto con Bolt? No Tengo con Nadal ¿Nadal? Mira No tenía idea Que me iban a invitar Acá a través del tenis Y me saqué Una foto con Nadal Perfecto Producción Por favor Ya la estamos viendo Ahí Seguramente Producción La está poniendo En este instante En pantalla Oye Paola Quiero A lo mejor La pregunta incómoda ¿Cierto? Quiero Tu análisis No solo de ti Porque tú mejoraste Pero ¿Qué opinas en general De cómo está el deporte Hoy en día Tanto las políticas deportivas Como culturalmente El país Y un análisis específico A lo que fue O a lo que ya está Siendo cierto Río 2016 Mira Creo que Chile ya está Demostrando De que la posibilidad De clasificar Al Juego Olímpico Está Porque desde Londres Que fuimos 36 Ahora que fuimos 42 Claramente Una mejora Y en lo que estamos Ahí Empezando a topar Creo que Conciencia Colectiva Ya del deporte Hay en Chile Ya la gente Se está empapando De deporte Ya se habla más De ciclismo Se habla más De tenis Ya se entiende Cuando estás viendo Cualquier disciplina En competencia Puedes hasta opinar Porque sabes Lo que está pasando Pero falta que vaya De la mano Con una política De Estado Creo que Que ahí es nuestro Talón de Aquiles Que falta todavía Potenciar Porque si tú me preguntas Hoy en día Si yo me puedo Dedicar al alto rendimiento A mí me encanta Y amo Y vivo El alto rendimiento A mil Pero no me puedo Dedicar al 100% Porque los recursos Son escasos Al final No podís Vivir No podís Sacar un crédito Hipotecario Claro Porque termina siendo Una persona Que no existe Si te preocuparas Solamente De recibir los aportes Del Estado Entonces Te toca empezar A buscar Y a cumplir Otras labores Que lo decía Igual Sebastián Keitel El otro día Que la tumba De los deportistas Era en las universidades Y hoy en día Tengo la fortuna De que estudian Andrés Bello Con beca completa Y puedo tomar Pocos ramos Pero soy una deportista La que lo puede decir Entonces Y las otras universidades ¿Qué pasa? No hay compromiso Verdadero Con el deporte En Chile todavía No hay una política De Estado Que tú puedas decir Yo hoy día me dedico Al 100% Y me entrego Por mi país Y sin ninguna Preocupación detrás Que era la que tenía La que tienen Todos los deportistas ¿Y cómo Tú tuvieras que decir Un plan así Como estratégico Como con cuatro cosas Así como en orden ¿Qué partiría? En orden Partiría Bueno Creo que ya Es algo súper repetitivo El hecho de Profesionalizar las federaciones De que pudiésemos tener Claro Porque yo creo que ellos Yo me debo a mi federación Antes que a mi comité olímpico Entonces Si yo Mi federación No es capaz De entregarme Un calendario anual Entonces Yo no tengo nada Que hacer Porque todos pedimos Sí, yo necesito Rosa internacional Rosa internacional Ya, sí Puede ser Pero si en tu mismo país No lo tienes Entonces también Ya te vas quedando Estancado No, y no se produce Una competencia mínima Para poder Claro Para después no dar la cacha Por decirlo así Terminas teniendo Dos competencias Por lo menos en ciclismo Dos en el año Campeonato Nacional de Pista Y Campeonato Nacional de Ruta Y sería Y sería Entonces Qué rico podría ser De que acá Pudiésemos nosotros Tener esas escuelas Las competencias Que hay en Bélgica En mujeres Tú te encuentras En el mes Con 7 a 25 carreras Y acá Al final terminamos A pulso Que es lo que pasa O sea Tú eres la primera mujer ¿Cierto? En llegar al Giro de Italia Pero todo es a pulso Bueno, esa es la primera Pero ¿Qué otra cosa? Eso es como A nivel un poquito más Federativo Pero a nivel más de país Quizás A nivel más de país Yo creo que Este igual es dura Al deportista Acá lo apoyan Simplemente con la medalla En el cuello Y las proyecciones Los semilleros Que tenemos Muchas veces Tienen competencias En el extranjero Y tienen que Autofinanciarlo Los papás Porque el Estado Si no tiene Algún mérito O algún resultado Que te vale Simplemente no te apoya Entonces creo que ahí También es algo Que hay que empezar A fomentar Porque Así como Se crean héroes Del país Como Tomás González En este caso Los 42 deportistas Que hemos estado En Río ¿Qué escuela les puede entregar Tú a los niños? Y al final vas a saber Que como pequeños No los van a poder llevar A ningún evento Bueno, esas son dos cosas Como fundamentales O sea, partir Profesionalizando Las federaciones Y luego Un poco Con el semillero Que viene de atrás Para poder ir apoyando Y al final Y al final Utilizarnos a nosotros Yo creo que Los deportistas Nos utilizan muy poco O sea Eventos de tenis Por ejemplo Hoy Andrea Acompáñanos A que los niños Compartan contigo Enseñales un par Un par de técnicas Que al final Las federaciones Se dedican Como todos sabemos Cada uno Con sus intereses personales Y al final Por eso que Yo creo que Es un punto Pero radical Con decirte más Mi hija hace clavado Y no hace ciclismo Y a mí me encantaría Que fuera una escuela Formativa de ciclismo Y yo poder ir A acompañarlos Una vez a la semana O dos veces a la semana Y poder entregarles tips Y que ellos vean De que es posible De que así como yo He clasificado Dos Juegos Olímpicos He podido estar En un Giro de Italia Es posible Y depende de ustedes Que la vara Que ya les dejé Que la sobrepasen Sin límites de ustedes Entonces Eso sería Me gustaría muchísimo Que pasara Que nos utilizaran más Aunque suene Fea la palabra Pero que nos utilizaron Muchísimo más Es perfecto Porque al final Sin referentes Tampoco hay nadie Es lo que de repente Le cuesta entender Al gobierno Paula Por último Para ir finalizando Te quiero rebontar Al pasado Porque antes de ciclista Usted es tenista Y que no me la cambien De deporte Por favor Usted partió Con el tenis Si Tres años Jugando tenis En la Fundación Fillol Allá en la casona Los Almendros Detrás de la ciudad Empresarial Y me encantaba Amo el tenis Te juro que no he pisado Una cancha de tenis Hace Por lo menos Unos siete u ocho años Por lo menos ¿Y en algún momento Pensaste ser tenista? Sí De hecho Yo tenía mi tenida Mi faldita Antes usaba más faldita Ahora tienen unos vestidos Completos Tenía mi faldita Mi pelita de polo No, ahora Me encantaba el tenis Era una Y sobre todo La cancha de arcilla Era donde entrenábamos Y donde mejor me desenvolvía ¿Cuántos años jugaste? Tres años Tres años Bastante Cuando tenía 10, 11 y 12 años Bueno, el tenis no se olvida Te cuento Eso vamos a ver ahora Eso vamos a ver ahora ¿Preparada? Sí, de todas maneras Y con muchas ganas De volver a jugar Vamos Tiro ya Le va agarrando Regado en mano Soy seca Me pasé Qué buen rato de tenis De deporte Buen partido Muy bueno Demasiado Gracias por venir a compartir A jugar tenis A vivir el deporte Esto es masificar también No, lo pasé increíble Y yo de verdad Encantada en acompañarte Y disfrutar de este deporte Que alucino con él Me debí la soletada Ah, ya Pero encantada en acompañarte Voy a llevar mi bicicleta ¿A dónde la tengo que llevar? Nos vamos a Trenquitacura Frente al Club Manqueue Para que pueda hacerle una mantención Y de ahí nos vamos Al Cerro San Cristóbal Si quieres Pero agendado Regalito de prima Uy, te pasaste Para que no la abandones Regalito de JJB Oh, muchísimas gracias Regalito de Y ese me lo había puesto Yoko Gawa Ahí No hay más que regalas Así que feliz Más encima con un buen partido Muchísimas gracias por la invitación Mucha suerte Mucha suerte en el que viene Éxito Porque sin duda Una de las mejores Muchísimas gracias Que estén muy bien Chao Concurso Federación de Tenis De Chile by Moto ¿Quién es el actual capitán De Copa Davis? A. Marcelo Ríos B. Hans Gildemeister C. Horacio de la Peña D. Nicolás Mazú Envíanos la letra De la respuesta correcta Más el hashtag Yo quiero un moto A nuestro Twitter oficial Arroba Traveltenis Y ya estarás participando Bases en www.traveltenis.c Curiosidades Enrico Becuzzi Es un jugador italiano Nacido en Pisa Y mito viviente Del tenis mundial Con 43 años Hace 11 Que no consigue Un punto del circuito ATP El Challenger de Portoros En Eslovenia Fue el último certamen Donde el itálico Sumó su última victoria Figura 1.758 Del circuito mundial Pero lo cierto Es que nunca Ha podido ingresar Al cuadro principal De un torneo ATP Y sus ingresos Suman en total 3.042 dólares En su carrera El tour de esta semana Fue un recorrido Por el parque olímpico Donde tuve la oportunidad Entre otras cosas De ver tenis Vía Nadal Del Potro Carolín García Etcétera Véalo usted mismo Porque aquí está Con mucho cariño Me encuentro en el centro olímpico de tenis Y hoy voy a ingresar al estadio Porque quiero llevarles a ustedes Todo lo que por supuesto Otros canales no le va a llevar Nos vemos Acompáñame Veamos con quién nos encontramos En la cancha Estoy mirando a Johanna Conca Versus Carolín García De Francia No las puedo mostrar Por un tema de derechos Pero quiero que por favor Se fijen En cómo saca Carolín García Fíjense En la posición que tiene Y cómo va a buscar Arriba la bola Con el saque Una de sus mejores armas Por supuesto Qué lindo tenis Realmente hermosa La derecha Johanna Conca La británica Por favor fíjense En cómo abre las piernas Eso lo instauraron Las Williams Cuando recién empezaron A meterse En lo más alto El ranking mundial Y se ha mantenido Durante todos estos años En el circuito Donde cada vez se ve más El Open Stands Como se llama Ahora me encuentro aquí Haciendo la fila Para entrar al Megastore En un pequeño receso En medio de este gigante Parque Olímpico Para mi siguiente partido Acompañenme a ver Qué encuentro en la tienda Ya volví a la cancha 2 Estoy en el partido doble De Nadal con López Contra Machi González Y Juan Martín del Potro Oye Y estoy viviendo En primera fila La historia Pero quieren que les cuente algo El maniatismo de Nadal Es de loco O sea Realmente Tiene un juguito De naranja Y tiene al lado Un agua Y cada vez que toma Deja la botella Milimétricamente Al lado A ver si producción En este momento Me está poniendo la foto Porque realmente Es divertido Pero bueno Son cosas que seguramente Le liberan la presión Y le permiten ser La figura que es Para Chile Un saludo Para Chile Un beso Contento me imagino Con todo Estamos encantados Encantados Encima son Bueno Unos catalán O sea que Impresionante Y buenísimo el partido Muy bueno Genial Bueno amigos ¿Qué les puedo decir? Lo pasé increíble Disfruté un día olímpico Completamente dedicado al tenis Con tremendos partidos Espero que hayan ustedes También disfrutado Un poco De los pequeños consejos De las pequeñas cosas Que me di cuenta Mirando los partidos Y nada Me lo compré todo también Llevo regalos Para todo el mundo Y nada Nos vemos en Santiago Chao Tengo la hora de revisar la actualidad Con la contingencia nacional Y el ranking travel tenis Por primera vez en Sudamérica Se llevó a cabo la actividad Circus Tenis Idea que tiene como fin Reinventar este deporte Desde su base Con los más chicos La Hacienda Chicureo Fue el escenario Donde llegaron cerca de 200 personas Entre padres e hijos Con Fernando González Como rostro Circus Tenis Cumplió con el objetivo De reunir a la familia Bajo el concepto de tenis Y actividades circenses En verdad estamos haciendo actividades Para promover el tenis También para que la gente Los papás disfruten con los niños Los niños con los papás A traer de otra forma también O sea no solamente Que sea el tenis Lo único Sino otras cosas Como hay cosas que Llaman mucho la atención A los niños Y verlos disfrutar De verdad eso es súper Importante Para ellos Para su familia Y para toda la gente Lo que le falta al tenis Esto es invitar a la familia A pasarlo bien A una cancha de tenis Yo creo que eso es lo primero Después soñaremos Con que haya más Chinorríos Más Fernando González Más Nico Mazú Hoy día lo importante Es que la familia Se acerque a la cancha de tenis Y que lo venga a pasar bien Más allá del deporte La iniciativa impulsada Por Jorge Peli Bañez Apunta al rol social Ya que educar deportivamente A los jóvenes Es fundamental Para un mejor país Va relacionado a lo social Con lo Digamos Con lo divertido Con lo que en el fondo Los niños van a buscar Y también Para que De una u otra manera Se sorprendan Que no es solamente Pegar a la peluja de tenis Sino Que hay otro tipo de actividades Que llenan Ese espacio Ese abanico Con éxito Culminó la mañana tenística En Chicureo Localidad pionera En la actividad Desde ya Otras comunas Intentarán replicar Circus tenis Como el caso De Puente Alto Me invitaron justamente Para que lo vieran Personas Y obviamente Motivar también Al equipo Para que lo implementen Puente Alto O sea Todo lo que fomenta El deporte Yo voy a estar ahí Detrás apoyando Y sobre todo Si está Fernando González Que ha demostrado Ser no solamente Un gran deportista Sino una gran persona Y a mí me interesa eso La transmisión de valores Y principios A los niños chicos Llenar de sonrisas A los niños Solamente con una cancha Disponible Y una raqueta Son el propósito Que esta iniciativa Se traza a largo plazo Reencantarse con el deporte Que tantas alegrías Le ha dado a Chile Con Ríos Masuy González Entre otros El tenis Integra lo que Mayormente Se ha perdido un poco En la sociedad Y en los niños Que es la sombra Y se inmediata Y dentro de eso Dentro de ese abanico Está Fernando González Que es un referente Importante Que te apoya En este tipo de actividad Y quiere Que en el fondo Los demás Clubes Tengan esta misma instancia Futuros talentos Del deporte blanco Que bajo el alero De Fernando González Pretenden cambiar El tenis chileno De aquí en adelante La emoción Del circuito nacional Juvenil No se detiene Los chicos No se dan por vencidos Y luchan por transformarse En el jugador Travel tenis Esto quedó demostrado Durante dos estaciones De la competencia Formativa del país Las que pasamos A revisar a continuación A partir del 21 Hasta el 24 de julio Se desarrolló La Copa Club de Tenis La Serena Torneo grado 1 Que arrojó Los siguientes resultados Paloma Goldschmidt Fue la monarca En 12 años Bianca Antican Celebró en 14 Y Josefa Fernández Lo consiguió En 16 años Mientras que en varones Daniel Ortiz Renato González Matías Olivero Y Nicolás Villalón Fueron los campeones En 18, 16, 14 y 12 años De la cuarta Nos trasladamos A la región Del Bío Bío Desde el 28 Al 31 de julio Se disputó La Copa Estadio Español De Chihuayante En las damas Del torneo grado 2 Las Antonias Sarriá y Ramos Fueron las campeonas En 12 y 14 años En varones Cristian Sangüesa Fue el mejor de todos En 18 años Joaquín Alarcón En 16 Cristian Cifuentes En 14 Y Francisco Durán En 12 años De esta forma La tabla quedó De la siguiente manera Sólido se mantiene En lo más alto Nicolás Villalón Con 1050 unidades Sube a la segunda posición Matías Olivero Con 685 puntos En la tercera ubicación Aparece Benjamín Torres Con 555 unidades Cuarto lugar Es para Felipe López Con 545 puntos Y en el top 5 Se ubica María Ignacia Yapur Con 525 unidades Como siempre en nuestro programa Ahora vamos con prácticos Consejos para todos Los aficionados del tenis Esto es Tu tip necesario De esta semana Hola Soy Fernanda Picón Quinesióloga deportiva Y en el capítulo de hoy Les enseñaré Algunos ejercicios Para que usted Los pueda realizar Y así poder prevenir Lesiones de hombro El hombro es una articulación Que se ocupa mucho En el tenis Sobre todo Se estresa En el momento del saque Entonces La idea de este ejercicio Va a ser Estabilizar esta articulación Yo les voy a dar Unos tips Que son básicos Y necesarios Que usted puede realizar Aparte del calentamiento Puede realizar en su casa Viendo televisión O lo que usted quiera hacer Son ejercicios sencillos Y que ocupa Un implemento muy sencillo Llamado Teraband O bandas elásticas Hay de distintos colores Para que tengan ojo Depende de la marca Es el color Lo importante Es que la resistencia Que este tenga Sea una resistencia media Veremos el ejercicio A continuación El primer ejercicio El primer ejercicio Que vamos a realizar Es para trabajar Los músculos rotadores Externos de hombro Entonces Usted debe colocar Los brazos Pegados al tronco Codos en 90 grados Palmas mirando hacia arriba Y luego cierra en puño La idea es que usted Separe sus brazos Eso es Que las manos Vayan en dirección Hacia afuera Entonces ¿Cuál es la idea De este ejercicio? Para los deportistas Que son más amateur Pueden realizar Una serie De 12 repeticiones Y para los deportistas Que son más elite Pueden realizar 3 series De 12 repeticiones La cantidad de segundos Que ustedes mantienen Es relativa Puede ser entre 2 A 5 segundos Manteniendo esa posición Otro ejercicio Que vamos a realizar Es para trabajar Tríceps Entonces La banda elástica La firman Con un pie en el suelo La otra va acá Y con el codo Extendido Vamos a flectar Y llevarlo a esta posición Entonces Desde acá Codo Mirando hacia allá Lo hace ahí Mantiene Y baja De acuerdo A la fuerza Que requiere hacer Es la cantidad De tensión Que le vamos a dar Por ejemplo Si usted tiene Menos fuerza Lo agarra De una manera Más distal Si usted siente Que no es la tensión Suficiente Lo puede agarrar Más próximo al suelo De esa manera Tiene una mayor resistencia En esa posición Hacia arriba Mantenemos Y baja Mantenemos Y baja De esta manera Vamos a estar trabajando El tríceps Que es el músculo Encargado De lo que es La extensión De codo Y al ser vía Articular También trabajamos Lo que es Hombro Y el tercer ejercicio Que les voy a indicar Va a ser Con esta mano Mirando hacia arriba Vamos a fijar El terabal Y con este brazo Extendido El codo Vamos a llevarlo Hacia afuera Diagonal De esta manera Vamos a estar trabajando La musculatura Estabilizadora De la cintura Escapular De lo que es Hombro Y vamos a ir trabajando Que la escápula Vaya descendiendo Es uno de los grandes problemas Que ocurren en el tenis Las lesiones de hombro Que esta asciende Y genera un pinzamiento Entonces es fundamental Que haga usted Todo este ejercicio En la casa Insisto Lo puede hacer viendo tele O también puede hacerlo Previo a su entrenamiento Esos serían Los ejercicios Que les vamos a dar Por el capítulo de hoy Nos vemos en la próxima Bueno amigos Con los anillos olímpicos A mis espaldas Les pedimos Este nuevo capítulo De Travel Tennis Olímpico Nos vemos hasta la próxima Y recuerden Que nos pueden encontrar aquí En las redes sociales Chao Bueno a mi Pase Pase Va a pasar En plena plana Ah Otra vez En la inmensidad De este paráctico Del potro Nadal Etcétera Y aquí está Como siempre En nuestro programa Prácticos Con el auspicio De Yoko Gawa Moto Y su nuevo smartphone Moto X Style Elige el smartphone Que te da más Federación de Tenis de Chile Trabajando por el futuro Del tenis chileno Por más y mejor tenis Para todos Y Magic Play Clínicas deportivas Con magia para niños Presentaron Travel Tennis Newver Mucho ¡Nos Lock H Un ¡Nos T rains! Tritis T T